El Banco Mundial hizo un llamado a los países de América Latina para que impulsen economías circulares que consisten en un sistema económico que busca minimizar los desechos y aprovechar los recursos, de tal manera que se restauren o se regeneren gracias a su diseño. Tradicionalmente la economía está basada en un sistema lineal con un modelo de produce, usa y desecha y el propósito ahora es lograr beneficios de salud pública, objetivos ambientales y mejora en la calidad de la vida urbana a través del aprovechamiento al máximo de los recursos naturales. Para ello el Banco Mundial propone la implementación de mecanismos integrales de saneamiento de diversos recursos disponibles en la ciudad y su aprovechamiento en diversas partes de la economía. Esto sería posible a través de la implementación de medidas técnicas que puedan promover el aprovechamiento de los recursos y no la economía de los desechos.